suscríbete antes de que se pierda este vídeo y puedas hacer este maravilloso efecto si quieres ver tu nombre con este mismo estilo pues déjalo aquí en los comentarios porque comenzamos bueno lo primero que vamos a hacer es con nuestro micro punta nuestro marcador delgado vamos a trazar las letras de log o pueden ser las letras del nombre que tú quieras yo recomiendo que lo trases puede ser con regla yo lo estoy haciendo aquí a mano alzada y las letras bien gruesas es importante para poder que este efecto logre resultados estoy haciendo a mano alzada no me estoy complicando para que vean que ustedes también lo pueden hacer de forma muy sencilla cualquier persona lo puede hacer el segundo paso escoger esas esquinas internas todas estas esquinas todas manejando la misma inclinación hacia adentro vamos a hacerlo paso a paso para que esta forma no te pierdas en el tutorial y lo puedas hacer tú mismo con tu nombre o le puede hacer este efecto a tu enamorado ahora vamos a unir estas líneas las líneas verticales y horizontales para ir creando esa profundidad ya van viendo entonces que está un poco ladeado hacia la izquierda y hacia abajo ya va saliendo el efecto muy bien el siguiente paso es aplicar un color gris ya sea con lápiz marcador lo que quieran un tono más suave en estas caras internas ojo dejando únicamente la capa de abajo la capa que hemos hecho la capa inferior ya van viendo van cogiendo la clave más o menos ustedes se van imaginando si ustedes tienen un nombre en particular lo pueden ir haciendo recuerda pausar el vídeo si de pronto te has perdido un poco dejar aquí en los comentarios si quieres ver tu nombre próximamente estamos leyendo todos los nombres haremos una seguidilla de muchos nombres en 3d este es con efecto de profundidad nosotros hemos hecho con efecto hacia afuera este es hacia adentro muy bien vamos terminando en esta parte de abajo en esta capa gris vamos muy bien muy fácil cualquier persona lo puede hacer ahora viene el color negro utilizar nuestro marcador más oscuro y empezamos entonces aplicarlo en la parte de abajo ya van viendo cómo va resaltando vamos generando un efecto de profundidad aún así sin aplicar sombras simplemente pintando la parte inferior la única parte que nos queda en algunos sectores que de pronto esté con más dificultad pueden utilizar un marcador un poco más delgado para pulir esas pequeñas líneas bueno ahora se viene el lápiz y vamos a sombrear esta parte interna esta parte interna va un poco con difuminado la parte de abajo es más oscura y hacia arriba vamos a tratar de ir sacando una pequeña sombra también la parte textura exterior voy a sombrear lo inclinando mi lápiz y aplicando en la misma la misma fuerza toda la hoja para mantener un poco el mismo tono de grafito no olvides apoyarnos con una manito arriba para seguir trayendo muchos más nombres en 3d mirar aquí y hacerlos paso a paso de manera fácil vamos a sombre la parte exterior y vamos a aplicar con un borrador muy suave muy suave por todos los bordos de las letras para generar un pequeño efecto de brillo bueno espero que te haya gustado comparte este vídeo con tus amigos y están en facebook pues dedícatelo a tu ser querido espero que aquí veas la lista de reproducción que tenemos muchos vídeos nombres que quizás te has perdido y suscríbete a nuestro canal es la única forma de que no te pierdas los vídeos nos vemos en el próximo capítulo